El segundo se va por el dulce amargo amor que dan Redeminaré esta unión que herida Su palabra se da y solo mentiras quedarán Trataré de elevarme a hacer mejor Hay cien mil manas, aunque tú no veas que yo llegue a ti Dentro de tu piel quiero entrar en mi vida Nunca voy a hacerte mal